¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? Les saluda Ricardo Escobar nuevamente aquí con todos ustedes Para ahí comentar, ¿verdad? Siempre cositas que ustedes nos ponen en los comentarios Y viendo ahí si ha funcionado alguna de esas cosas, ¿verdad? Si no, pues vamos a seguir intentando, ¿verdad? Bueno, agradecemos todos sus saludos al amigo William Ahí que, por cierto, tiene un canal que se llama William y sus aventuras Ahí lo pueden ir a chequear Ahí nos ha saludado en uno de los videos, así es que Ahí estamos, saludos a usted si ve este video amigo William Que bueno ahí que siempre lo vemos comentando Y invitamos a todos ahí a poder ver También tiene algo que ver con el ganado y de construcciones Así es que gracias Y también ahí nos siguen preguntando de precios Y también nos felicitan por videos, ¿verdad? Así es que gracias a todos ustedes Eso nos motiva a seguirle Y también pues a los que nos ven en otros países como Honduras Les agradecemos un montón Ahí que nos dicen que excelente trabajo Pues yo me alegro De todos los que nos ponen Así es que A otros ahí les voy a tener que contestar Por escritura Porque así a viva voz Algunos preguntan algo bien específico Y tengo que ponerlo ahí Sobre un video que Hacíamos sobre La cantidad de leche que debe dar una Gear Pues ha habido una Diversidad de reacciones Quiero leer una aquí en particular Mencionaba en un video que Aquí en El Salvador Usamos la media de la botella Y he visto que en otros países Se usa la de litros Sobre esto Comento a un amigo Que dice que Diez o nueve litros de leche No está mal Pero hay que ver la cantidad De concentrado Ya que una libra de concentrado Vale más que un litro de leche Ahí está, ¿verdad? Lo que habría que ver Es si realmente Una libra de concentrado Lo único que produce Es una libra de leche O sea, cuánto es realmente La proporción Pero como les digo A veces Ahí me meto en terrenos Que no son totalmente Los que yo manejo ¿Verdad? Así es que Mejor no darle más Solo lo planteo ahí Para los conocedores Que nos quieran comentar Otro nos piden Ubicaciones Y Bueno, aquí un amigo Cuando damos Ahí explicación Nos dice que Entiende por qué Los animalitos son caros Nos agradece por el video Nos agradece la educación Tratamos ¿Verdad? Tratamos Porque De eso se trata De eso se trata De aprender Incluso cuando nos corrigen Que es la parte Que a veces De la que uno no le gusta Pero Pero igual De todo es aprendido Ahora Obviamente Y aquí por ejemplo Tengo un comentario También de alguien Que Que no voy a decir Es un comentario Malo Sino también No sé No sé cómo Llamarle Este comentario Pero por lo menos Aquí no No nos están Infelicitando Si nada Por el estilo Se los voy a leer Miren Dice así Amigos No se crean Todo lo que dicen En los videos Ahí vamos Para empezar Ya pone alerta Aquí la introducción Les sigo Dice Amigos No se crean Todo lo que dicen En los videos Porque una cosa Es verlos En los videos Y otra cosa Es cuando Lo tenés En tu corral Y eso Dice No le dicen A los suscriptores Que ese ganado Necesita Concentrado Para que se vean Así Y las vacas Para que den leche Necesita mucho Concentrado Gracias ahí Por el comentario En lo particular Yo No sé Si en el video Que el amigo Comenta No Pero En muchos Yo he hecho la aclaración De que exactamente Hay que Hay que La vaca Va a ser generosa En la medida Que también Uno sea generoso En lo que le dé Porque Siendo honrados Hemos tratado Es decir De que No es Cuando un animal Se dice Que es lechero No es simplemente Dejarlo Que coma Lo que quiera O que coma Poquito Bien limitado Y como es lechero Siempre va a ser Super lechero No funciona así Y quizás muchos Así piensan Que si un animal Es lechero Pues no hay que darle Absolutamente nada Y nada más Que esté En el pasto Y repasto Y asturo También hay que Vitaminarlo Por supuesto La ventaja No es Que no haya Que darle De comer Me decía Una vez Un ganadero Es que es como Nosotros Los humanos O sea Aquí Necesitamos Comidita Para vernos Ahí Más o menos ¿Verdad? Hasta los que son Ahí bien Musculosos Necesitan Echarle O sea Yo puedo decir Yo quiero ser Como En determinado Cuerpo ¿Verdad? De algún Deportista Algún futbolista Pero ellos comen Se ejercitan Se vitaminan Entonces yo igual No puedo pretender Así Solamente Me han dicho Que solo coma Frutas y verduras Pero La dieta Debe ser balanceada Entonces Los animales Igual Hay que darle De comer Su vitamina El detalle Es que un animal Normal Con esa misma vitamina Y cantidad de comida Pues va a tener Menos rendimiento Que uno Que ya se ha especializado En leche Por ejemplo Pero si Hay que darle Concentrado Y otro tipo De cosas Que el veterinario Las mire Y todo eso Cuidarlas O sea Que un animal Digamos Sea resistente A parásitos O climas No quiere decir Que se le va a descuidar No se Si se capta De esa manera El mensaje Pues déjenme decirles Que no es así No es así Siempre Hay que darle Su alimentación Y todo eso Así es que Eso Pues hay que Tomarlo siempre Bien en cuenta En este tipo De cosas Así es que Déjenme ver Me voy a ir A otros comentarios Que no he respondido Si aquí Un amigo Comentaba también Y eso ¿Verdad? Que depende mucho Del cuidado Que se le dé A la vaca Que no debe ser Solo zacate De hecho Hay zacates El famoso zacate El cuba 22 Otro le dicen cubano Otro es lechero Si todo eso Hay para poder cuidar Y no ser tan tacaño Que una libra de concentrado Claro Los insumos Pueden que estén cargos Y eso es lo que Hay que ir equilibrando Así es que Espero poder aclarar Este punto Y el amigo Que comentó Estamos totalmente De acuerdo Y Como canal El Salvador En el campo Tratamos de ser Lo más Honestos posible Si nos habremos Equivocado alguna vez En algún dato Que hemos dado Muchas veces Nos han corregido Y así es como Hemos ido aprendiendo ¿Verdad? Gracias a ustedes O como comentarios Como estos Nos hacen investigar más Y algunos No lo han comentado Sino que nos han llamado Directamente Y nos han dicho En algo Que no están de acuerdo Y con gusto Les recibimos O a veces Los mismos canaderos Nos corrigen Muy a su manera Pero está bien No hay problema Aquí Hablando de otro tema Eso estaba buscando Un comentario Que me diera pie Otro tema Dice que El Gir A ver Esta es una Polémica Que no se ha cerrado Todavía Y es que Algunos nos dicen De que no Digamos Gir lechero Lo hacemos Porque Eminencias Como don Jaime Mantecón Dicen Que no hay Problemas En que Digamos Gir lechero Ahora Aquí un amigo Dice Que el Gir Con el cruce europeo Es bueno Pero el Gir Puro No es lechero Sino que el Gir Con cruce europeo Es que lo hace lechero Es decir Por ejemplo El Gir Con una Holten Del que después Va a resultar Un Gir Holando Ahí Yendo Purificando La La raza Pero el Gir Así solito Dice El Gir Puro Puro Gir No es lechero Y digamos Que si Tiene razón Yo en vez De decir El Gir Puro Digo El Gir Original El que procede De la India Ese Gir No es lechero Ahora Por qué Le llamo Gir Original Y no sé Si es el término Adecuado Pero yo Para no confundirme Digo así Porque el Gir Al que ya le llamamos Lechero Es El que ha sido Modificado En Laboratorios Brasileños Ahí se modificó Se empezaron a hacer Bueno Tendría que ver La historia De cómo se hizo El procedimiento Pero se vio Que la resistencia De un Animal De la India Acostumbrado Al calor Pues si podía Dar productividad Lechera Pues Sería bueno Porque algunas Razas europeas En nuestros Climas tropicales Bajaban mucho Su rendimiento Y por eso Los Gir De línea Lechera O de características Lecheras Como nos ha También recomendado Don Giovanni Que digamos Es por eso ¿Verdad? Y precisamente En la feria Se puede ver eso No decimos Que superan A las que son De por si Lecheras Y líderes Como las europeas Como la Holstein Y otras Pero si Da una muy buena Productividad Para lo que son Nuestros terrenos Bueno Me estoy alargando Bastante En este video Mejor le corto Aquí O luego Seguimos con la Plática Pero les agradecemos Siempre que estén Pendientes De nuestro canal El Salvador En el campo Ya estuvo